La moderna tecnología instalada en el área humaniza el trabajo de los operadores. Además, la automatización evita la ocurrencia de siniestros y otras averías mayores, transformaciones que han permitido mantener la estabilidad del servicio. Actualmente las labores se centran en el área de los filtros, luego de un proceso de limpieza y sustitución de la tubería de retrolavado. Hace dos años se pensó en sustituirle el tubo porque ya no aguantaba más los mantenimientos que se le daban y ya se le hizo, se entró en inversión porque la planta ya desde el año 76 no, a ver, esta parte aquí no cogió un mantenimiento así de grandes percaduras. Ahora se continúa el trabajo de sustitución del tubo antiguo que había y ya se está poniendo uno nuevo y ya se le está aplicando el mantenimiento a la planta. Acciones que permitirán eliminar la turbiedad del agua, sobre todo para el cercano periodo lluvioso, es por ello que se prevé culminar los trabajos para el mes de mayo. Como están parados los filtros a raíz de la perilla del tubo, se está sedimentando el agua nada más. Un proceso nada más primario, se está dando el agua y así se está bombeando. Y entonces ya con los filtros ya sí mejora, se hace el proceso bien del agua y se puede bombear un agua de mejor calidad. Es terminar la línea central del tubo, que ya está casi conformada, es acoplarlo, alinearlo, como es, presentar tornillos, la junta que estábamos detenidos por eso, ya están todas las piezas aquí, es reforzar un poco lo que es los sifones que se le va a dar un poco de mantenimiento para que ya salga todo y no nos salga ninguna verida cuando se echa a andar la planta. Paso Bonito garantiza el agua al 80% de los consumidores de la ciudad de Cienfuegos, por lo que cuenta con tres bombas con una capacidad de 400 litros por segundo cada uno y la potabilizadora recibe el agua del embalse a Navanilla a través de un sistema de canales hasta la presa que da nombre al lugar, donde se procede a su tratamiento a fin de dejarla apta para el consumo humano. Alien Armas Enríquez, Notisur.